Hola, bienvenido a Dios ExisteV. La verdad es que yo no quería referirme a este caso que hoy comento, pero ha sido tal la influencia que ha tenido el hecho sobre los medios de comunicación mundiales que no tengo más remedio que hacerlo. Me refiero a la concesión del premio Nobel de la Paz a un disidente chino que se llama Liu Xiaobo. No sé exactamente cómo se pronuncia. El caso es que este hombre tiene una condena en su país de 11 años. Las autoridades de China han dicho no solamente que pueden revisar la condena y hacerla más larga, sino que van a tomar represalias contra Noruega por haberle concedido el premio Nobel de la Paz a este señor. Y hay mucha gente que se rasga las vestiduras, quizá porque no sabe qué es el comunismo. En realidad no hay un comunismo. Hay dos o casi tres comunismos que merece la pena que se estudiaran hoy a clavo plasado por la caída del telón de acero y la desaparición de Sebastián del comunismo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estudiarlo ahora desde sus orígenes, desde Mars. El comunismo cree, o el sector más fuerte del comunismo cree, que hay que proceder a una educación del ser humano medio mediante ese proceso que se llama dictadura del proletariado. El comunismo nunca ha dado resultados, pero gran parte de los comunistas actuales siguen insistiendo en esa necesidad. Porque el comunismo no es una rebelión, no es una revolución, es un cambio sustantivo de la conciencia de la gente. El comunismo busca un hombre bueno, un hombre faber, decía el poeta Gradoz, aquel hombre que está preocupado por el bien de cada uno y todos por el bien de todos los demás. ¿Ha salido? No. El comunismo hoy, en donde está imperante, es una auténtica jaula que cercena las más elementales libertades, las más profundas iniciativas de la gente. El comunismo es algo distinto que quiere buscar casi religiosamente que aparezca un hombre digno, un hombre honorable, un santo en definitiva. Mira, te lo digo y termino, el comunismo es una especie de copia de la propuesta cristiana, de la creación de un hombre nuevo mediante el encuentro personal con el Señor Jesucristo. Todo lo demás termina en una jaula, como puede verse en este caso en China. Y nada más, te espero mañana aquí en Dios Existe V. Hasta mañana.